Música 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 y el kilómetro de ti en el sofá mamá y el sol será porque será tu cuerpo en corazón y por mano a los pies me pasaron en la noche y la luna y la noche que te he dado que te he dado que tu alma a los pies con tus sentadas para entrar que nada ni a poder volver a unirnos y como siempre al de pedirnos solo espero que os vaya bien no te olvide quien te quiso y sea lo que quieras ser yo con el paso voy a pasar como y como siempre me da cuenta que la melodía no se puede tener y como siempre lo que se puede tener no se puede tener y como siempre no se puede tener yo con los misiones y como siempre y como siempre y como siempre ii ¡Ale, un placer! ¡Buen rollito! ¡Buen rollito!